Wimmer Sandoval en la 33 de amarillo, Ken Carlos Aguilar en la zámbada de azul, Oscar Suárez en la for... ¿Qué? ¡Ay, de rojo! Y Juan Pablo Leonardo en la jefa, de verde, buen turno. Pendiente y vista, pendiente y vista. Este es el turno patrocinado por Pereira Motor. Dale puerta, 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 puerta. Puerta final de 19, bueno aniversario, www.tolocoleo.com. ¡Arrayo! Y se vino el toro. Se vino, 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 32 amarillo, amarillo. Ese es verde, ese es verde, verde, verde. ¡El campeón nacional Leonardo en la jefa! ¡Y se le cayó para dos! Rojo, rojo, rojo. Oscar Suárez en frontera. ¡Ale aparta, aparta, puerta, 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 se le cayó! Para dos. No hubo nada, no hubo nada, no hubo nada, amarillo, amarillo, amarillo. De Bolívar a Wilmer Sandobel sale aparta y agarra su corazón. ¡Y se le cayó para dos! Verde, verde, verde. ¡Fue Pablo Leonardi en la jefa con el toro! Santos Batirreco Leos, sabía el toro. Esto está convertido en ciudad gótica, viste, Zelaya. Al que apartó arqueor cuerpo le dio el tallorazo. Y se le cayó para uno. Amarillo, 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 amarillo. Wilmer Sandobel en la treinta y tres con el toro. Caída la red, caída la red. En la tierra, en la pared, ahí los pastores. Mosca. Se levantó. Dos solutions. ¿Cómo es que se llama la gente que está transmitiendo? Uno y uno. Son dos. Producción audiovisual. Para todos los colegios.com. ¡Oh, rayos! ¡Taro que se vino! ¡Continúa Bolívar, Bolívar! ¡Wilmer Sandobel! ¡Eja, le abrió las manos! ¡Por las tan... ¡Lleguá! ¡Quintaro se le ha callado! ¡No señor! ¡Está solo! El de allá es verde. El de allá es verde. Menos de dos. El rojo. Bueno, pues me voy a... Rojo, rojo. ¡Suele, suele, suele! ¡Suele! ¡Fronteras! ¿Cómo se llama el patrocinante Oscar Suárez? ¡Giminera Rains! ¡Dale, hermano! ¡Dale, dale! ¡Que estamos matando, papá! ¡Sin creencia! Nosotros tenemos más fe que un camión de evangélicos. Acuérdate de eso. ¡Toro! ¡Que se levanta! ¡Parte final! ¡Mira el diagno y el hermano como hablan allí, ve! ¡Era que de verdad somos unos monstruos! ¡Claro que sí, mi amor! ¡Toro! ¡Que va encarado para el canal de la manga! ¡Un minuto! ¡Sesenta segundos regresivos! ¿Cómo será el aniversario número 20 de estos? ¡Ay, Dios! ¡Sí, en todas las olas callos! ¡Para dos puntos! ¡Verde, verde, verde! ¡Horre yo! ¡Juan Carlos Leonari! ¡Juan Pablo es este! ¡Es la jefa de la martinera! ¡30 segundos! Aprovecho para saludar a Joseph Pérez, ¿vale? ¡Mi familia, anda por ahí! ¿Qué quieres, pelón? ¡Páguenle ese palay a ese hombre! Anda haciendo más fuerza que chingo chupando caña ¡Saluda a mi pana Gaspar! ¡La gente de la escudería de los cerveceros de San Francisco! ¿Quiénes falla? ¡Tiempo vencido, colegadores! ¡Tiempo vencido!